La verdad que la posibilidad de estudiar acá en Marcos Juárez es muy importante porque te permite, como decimos siempre, quedarte en tu casa. Yo soy de Leones, así que tengo 20 kilómetros nada más para llegar acá. Y es muy bueno porque el contacto con el docente es prácticamente cara a cara. Nosotros iniciamos un gran número de alumnos en primer año y ahora en sexto somos menos, pero el contacto con el docente es otro y bueno, el acercamiento con el conocimiento también es otro y bueno, fue muy importante la función del centro universitario en nuestro estudio y en nuestra carrera. Siempre se habla mucho de que estudiar en la ciudad es otra cosa, pero por lo que me dicen, aquí estuvieron muy bien, estudiaron prácticamente cara a cara con el profesor todos los días, ¿es así? Exacto, el contenido y las exigencias de la facultad son las mismas que en Rosario, la diferencia que tenemos los alumnos de Marcos Juárez es poder contar justamente con este acercamiento con el docente que se transforma prácticamente en un grupo de estudio y esto es muy beneficioso para nosotros. Bueno, y ahora ya son psicólogos, están trabajando en el hospital, ¿no están haciendo una experiencia allí en el hospital? Sí, ahora estamos haciendo la residencia en el hospital de aquí en Marcos Juárez, bueno, gracias al esfuerzo del centro universitario, del hospital y de la facultad de Rosario, que bueno, en conjunto las instituciones pudieron lograr este acuerdo para nosotros que fue muy importante porque consideramos que el hospital es un lugar donde al ser centro de departamento hay mucha variedad de pacientes, de casos y bueno, para nosotros eso es fundamental encontrarnos directamente con la clínica de esta manera. Así que también queremos agradecer a Jorge Sakocic, que es el mentor nuestro, digamos, y que gracias a él pudimos hacer este nexo y que bueno, nos apoya continuamente y está siempre encima nuestro supervisándonos y recomendándonos, así que estamos muy contentos. La verdad que una experiencia mucho más satisfactoria de lo que esperábamos. Bueno, y conocen la idiosincrasia de la gente de aquí, o sea que van a trabajar en su propio terruño, en su propia casa, en el hospital nuestro, es decir, que van a ser una experiencia extraordinaria. Sí, la verdad que sí y agradecer una vez más al hospital porque nos abrió las puertas apenas hicimos el contacto, todos los profesionales, inclusive el director, con una predisposición absoluta para los que vamos a ser los nuevos egresados de esta carrera, ¿sí? Bueno, a trabajar entonces, ahora no queda otra, ¿no? Hay que, ya se capacitaron, son profesionales y a trabajar ahora, acá en León es donde sea para trabajar. Sí, sí, obvio, a trabajar, bueno, a seguir formándonos, bueno, acá también el centro universitario está tratando de ver la posibilidad de traer otra vez una nueva corte de psicología, ya que hay tres, traer uno primer año el año que viene, así que también focalizarnos para que se pueda lograr eso, ya que es muy importante el hecho de poder estudiar en la ciudad y lo que a uno le gusta, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!